Música Señores aquí estamos felices todavía, en la parte final nos alegramos de haber podido llenar ese cometido, ese espacio abierto durante dos horas por toda la familia y aquí en compañía de Esteve, verdad, con estas hermosas canciones. Agradecer a todos los invitados, al equipo y a todos los que se han unido para que esta agradable tarde fuera posible. Así que cuéntame un poco estas canciones que han conectado con todo lo que la gente quiere. Bueno, en este momento ha sido de bendición. Verdad que sí. Las canciones han estado acorde con los temas y las personas que han estado llamando, pidiendo oración. Así es. Nuestra misión es esa, conectar con el que está de aquel lado y saber que Dios está ahí en cualquier dificultad para sanar, para liberar y para ungir. Amén. Entonces, el espacio está para eso, para uno estar sanando, liberando, ungiéndose en el Señor. Así es, yo creo que sí y sé que, bueno, el tiempo en la música te ha enseñado, te ha dado la experiencia y esa manera de poder conectar y plasmar realmente esa conexión divina que tenemos que tener desde arriba. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Los proyectos. Los proyectos, como usted digo, los proyectos en Cristo Jesús son todos eternos. Así es. Porque son verdaderos. Canciones nuevas, proyectos nuevos y sobre todo unción nueva en Cristo. Amén, amén. Bueno, pues nada, nosotros solo nos resta agradecer e invitar a todos, a la familia que pueda acompañarnos el próximo domingo de nuevo en esta experiencia, a pasar una tarde muy agradable. Así que lo dejo en muy buenas manos y en una hermosísima voz. Esta canción, recibenla en Cristo Jesús. No, no, no. Ten fe. Jesús tiene el poder. Para tus gigantes vencer. Solo no tengas miedo, no. Él conoce todo tu dolor, sabe cuánto has llorado en tu habitación. Él lo sabe todo, solamente ten fe. Ten fe, ten fe. Jesús tiene ese poder. Para tus gigantes vencer, hermano. Solo no tengas miedo. Nada es imposible para Él. Es que no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para Él. Él lo puede todo, solamente, hermano. Solo ten fe, es que Él. Nada es imposible para Él. Es que no hay nada imposible para el que cree en el Señor. Solamente ten fe, hermano. Porque si, si estás hoy escuchando esta canción, es porque Dios quiere llenarte de su amor. Y ten fe, Jesús tiene ese poder. Y ten fe, Jesús tiene ese poder. Para tu enfermedad. Sanar solamente hoy, no tengas miedo. Y canta conmigo. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Él lo puede todo, solo ten fe. Nada es imposible para Él. Para aquel que cree en el Señor, para aquel que ha puesto su mirada en su camino, en su misericordia. Oye, hermano, entréale a Él tus miedos. No tengas miedo, nada es imposible para Él. Es que no hay nada imposible para Él. Él lo puede todo, solo ten fe. Y alaban tu Señor, hermano. Bendito es el santo nombre de Dios. ¡Qué bien! César Esteves despide tu domingo familiar. Si quieres volver a vernos, espera la retransmisión de los lunes a las 12 del mediodía. Nos vemos en vivo el próximo domingo a las 2. Nada es imposible para Él, hermano. Nada es imposible para Él. Lo puede todo.